Hola, 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 ¿quién por ahí? ¿Quién por ahí, chiquitas? ¿Quién anda ahí? ¿Quién? Ya sé que dije que no iba a dar una clase, pero pongan atención. Hola, hola, bienvenidas a esas cuatro personitas que van llegando. ¿Cómo están? Tengo la cámara otra vez, con razón no me veía. Disculpen el tiradero, pero tengo trabajito, chicas. A ver, vamos a abrir aquí en la computadora. Bien. Hola, María Andraves, Reina Lira, Robeca, Mario, Carmen González, ¿cómo están todas ustedes? Chicas, acabo de mandar un comunicado que no iba a poder dar clase por mi exceso de trabajo. Pero no sé qué les parezca a ustedes, quien quiera quedarse, quien tenga el tiempo. Este, miren, entre mi múltiple trabajo que tengo pendiente, tengo que entregar una velita de Sonic y una velita de su novia, de la muñequita rosa. Entonces, este, pues, ven que tenemos, tenemos pendientes algunas velitas. Entonces, ¿qué les parece? Sí, hago aquí en vivo con ustedes a Sonic y a su novia, y vendemos esa clase por 30 pesos. Van a venir los dos personajes. Van a venir los dos personajes, y así mato dos pájaros de un tiro. Les doy la clase, hago mi trabajo, y aprendemos juntas. ¿Qué les parece? Hola, mis buenas noches, Bobo Esponja, hola, buenas tardes, hola, hola. Así, chicas, entonces, por eso me atreví a conectarme, porque finalmente tengo que hacer esas velitas que tengo pendientes. Entonces, pues, por eso andamos de este lado, chicas. De hecho, no son velitas, me las pidieron simplemente los dos muñequitos, pero ustedes saben que se pueden adaptar a una velita con su base. Puedes saludar a mi mamá, le gusta mucho verla, se llama Adriana Busio. Hola, doña Adriana, ¿cómo está usted? Mucho gusto de que a usted también le gusten mis clases, aparte de Leoncita. Gracias, gracias por acompañarme. Me agrada mucho saber que le gustan mis clases, y le mando desde aquí, desde Puebla, un fuerte y gran abrazo. Muchos, muchos saludos para doña Adriana, claro que sí. Dice, sí, yo me apunto, saludos desde Ecuador, muchas bendiciones. Pues, gracias, chicas, vamos a empezar. Y si a alguien le interesa la clase, al final, pues, va a estar en 30 pesos, y va a incluir a los dos muñequitos. Van a ser Sonic y su novia de 20 centímetros. Miren, yo por aquí tengo estas que hice como esferas el año pasado. Estas las vendí como esferas, las vendí por docena en 250 pesos. Entonces, pues, igual, son medias esferas. Espérenme que ya me atoré por aquí. Ok. Miren, estas fueron mis esferas del año pasado de Sonic y de la novia. Y aquí están, ahorita vamos a trabajar con Fomi normal, porque yo sé que no todas cuentan con el Fomi toalla. Alma, ya estarás por aquí, mira, vamos a hacer, aquí tenemos las caritas. No, esto es una muestra, eh. Estas son bolitas de 6 centímetros y son a la mitad. ¿Sale, chicas? También me gusta mucho su clase, me encanta el Bob Esponja. Muchas gracias, Beatriz, vamos a hacerlo, te lo prometo, vamos a meterlo en la lista en algún momento. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar esta vez por ella. Vamos a hacer así que primero las damas. Nunca la he hecho a ella de cuerpo completo, sin embargo, ahorita, ahorita la vamos a sacar. Veo que ella trae un vestido rojo, unas botas, ok. Y ahorita nos vamos a dedicar exclusivamente a hacerla a ella. Se llama Ami Rose. Ami Rose se llama la novia de Sonic, chicas. Ok. Y bueno, en esta ocasión vamos a usar un huevito que mide 6 centímetros de alto de la base. A la puntita, ok. Bueno, a ver. Miren, es que les digo que tengo tiradero porque tengo trabajito, ok. Entonces, mañana tengo un compromiso que es un compromiso que tengo cada 3 o 4 meses. Creo que 3 meses y medio. Y mañana tengo ese compromiso. Entonces, necesito hacer lo que tengo que entregar para mañana, hoy, para poder ir a ese compromiso mañana. ¿Sale? Entonces, miren, aquí mi hija Blinka me hizo favor de traerme unas palomitas para poder, este, pues botones aquí con ustedes. Me va a dar chorrillo porque estoy tomando agua simple, miren. Pero bueno, mañana les cuento qué pasó. Bueno. Bueno, vamos a empezar por hacer la cara, ok. Por hacer la cara de la novia de Sonic. Vámonos rápido a unos comentarios y comenzamos. Dice por aquí, saludos desde Ecuador. Sus trabajos son hermosos y tienen manos mágicas. Gracias, nena. Bendiciones para ti también. Cristina Pequeña Gaviola, buenas tardes. Sí, está bien Alma Hernández. Buenas tardes, profe. Hola, Leoncita. Somos de Puebla también. Ay, pues mucho gusto. Mira, somos vecinitas. ¿De dónde? ¿De qué colonia son ustedes? Este, Leoncita y su mamá Adriana. Cristina García. Sí, mis, aquí en la cámara veo ya que la vacuna me causó mucho mal. Horrible, ¿verdad? Fíjense que mi cuñado se vacunó y ya de plano hoy se regresó del trabajo. Se ha puesto mal, mal, mal. Xochitl Fernández. Buenas noches. Xochitl también está en Puebla viviendo y también está trabajando muy gustosa ella. Beatriz, ¿cómo estás? Xochitl, ¿están padres? Soledad Burgos, Alma Hernández, Robeca, se ven geniales. Bernadita para hola, hola. Beatriz García. O sea, miren, hace ratito con Bernadita me hizo la referencia que el molde que les compartí gratis de la sirenita. Sí fue el de la sirenita, sí. Este, a la hora de imprimir no salía en tamaño carta. Entonces, a las que tengan ese problema, no crean que lo hizo así porque es gratis. O sea, simplemente no lo recorté. Pero a las que tengan ese problemita, manden un mensajito y se los mando en la medida correcta. Si no, simplemente digan al chico o la chica del internet que les corte esa imagen a tamaño carta, que la, que la, a grande tamaño carta y es todo. ¿Sale, chicas? Pero con toda confianza, díganme ustedes. Beatriz, buenas noches. Selmy, Sebelis, Nexonic y la novia. Consuelo, gracias, maestra. Buenas noches. Qué bueno que se pudo dar la clase. Que Dios la cuide. De todas maneras, chicas, aunque demos esta clase, vamos a darle continuidad mañana con el unicornio y con el mecánico. Esto nada más es como una entreclase y va a ser una clase de 30 pesos, pero va a traer a los dos personajes, ojalá, y se interesen en ellas. ¿Sale? Y si no, pues acompáñenme de todas maneras. Buenas tardes. ¿Cómo está bien, nena? Salen Xochitl. Qué rico, palomitas. Así es, miren, no me gustan mucho. De hecho, me vino a ofrecer y le dije que no, porque luego me andan dando tos como ahorita. Pero abrió la puerta y olía tan delicioso porque las hizo con la olla, que de verdad le dije, no, mejor sí tráeme unas poquitas. ¿Sale? Bueno, hoy fue muy temprano. Por lo mismo, nena, avisé que no iba a dar clase y a la mera hora vi que tenía este trabajo y mejor de una vez lo saco. ¿Sale? Hola, buenas noches. Qué sí dio clases desde Perú, Chicago. Hola. Dice, Dios te la cuide muchísimo, dice Geo González. Bendiciones igualmente para ti, nena. Leancita de Infonavit del Carmen por Soriana Torrecillas. Cuando gusten, aquí andamos, chicas, somos muy cercanas. Yo estoy justo atrás de Bodega Horrera de Valsequillo y estoy en la colonia, este, Xilotzingo. Cuando quieran, aquí tienen tu casa, nada más me avisan. Pero aquí andamos, ¿sale? Saluditos de nuevo, doña Adriana. Gracias por acompañarnos. María Andrade. ¿Cuánto en dólares, mis, por favor? Es dólar y medio y con la comisión dos dólares, nena. ¿Sale? Ni dos dólares, yo creo que es como un dos, dos, un dólar setenta y cinco o algo así. Pero bueno, si lo tendríamos que cerrar, sería dos dólares. ¿Sale? Bueno, ya. Ahora sí voy a empezar. Es más, nos vamos a ir haciendo estos dos muñequitos a la par. ¿O no? No, 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 porque nos vamos a revolver. Ya tenemos nuestra planchita caliente y vamos a traer un foamy en color rosa, así como este. ¿Sale? Acuérdense que estamos aquí a prueba y error, porque yo no he hecho estos personajes más que en esfera. Y alguna vez hice un Sonic para una, para una lámpara perera de cuerpo muy grande y este es de cuerpo pequeño. ¿Ok? Vámonos primero con Ami Rose. Y vamos a forrar un huevito de seis centímetros de alto. Tiene seis de la base. A la puntita tiene seis centímetros. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar dos pedacitos de este foamy. A ver, vamos a regresarnos a ver la foto. No la quiero regar. Ok. Ella lleva vestido y lleva un cuerpo torneado. Entonces, a ver. Vamos a ver. Esto no lo vamos a usar para Rosie. Lo vamos a usar solamente para Sonic. Entonces, vamos a hacer un cuerpo, sí en color rosa. Sí en color rosa, pero un cuerpo como si fuéramos a hacer el de la sirenita, el de la campanita, el de Bella. Un cuerpo exactamente así con sus boobies, con su cintura, porque estoy viendo aquí en la imagen que justo así es este personaje. Ok. Miren, vamos a cortar dos que les voy a dejar previamente marcado en los moldes. Más noche y de madrugada les estaré mandando moldes, chicas. Les debo moldes a las que ya me pagaron los que estamos empezando de esta semana. Pero de verdad le han dado corre y corre. Así estamos, chiquita, ¿sale? Dos moldes del mismo tamaño. Se los dejo marcados en los moldes. Es que estoy platicando con una compañerita. Muchas gracias, Alma. Ok. Vamos a usar para esto una bolita del número uno. ¿Qué quieres? ¿Cargador? Yo estoy usando el mío. Y el otro está en la mesa. Es que lo dejas conectado. Ok. Vamos a usar media bolita del número uno. Para hacer el cuerpo torneado de esta muñequita. Y vamos a usar para sus boobies bolita del número cero. Ahí está, miren. Bolita del número uno para el cuerpo, la mitad. Y una bolita también partida, la mitad. Pero vamos a usar las dos mitades para las boobies. Ok. Vamos a cortar aquí. Así. Y vamos a poner media bolita. Hola, Sandra Castro. Buenas noches. Dice, le dio reacción a mí también, pero nada más se siente mal un día. Ay, no. Yo estuve mal dos días y ayer todavía me dolió el brazo. Hoy ya no. Sí me duele. O sea, sí. Si me toco, me aprieto, sí me duele. Pero nada más mi marido sí se puso enfermo. Y mi cuñado no saben. No saben. Lleva dos, pues casi tres días así. Entonces, ya no sé. Creo que les pega más fuerte a los hombres por lo que he visto. A ver. Vamos a cerrar este cuerpecito. Igual que cerramos los cuerpos de todas las muñequitas que hemos hecho hasta el momento. Ok. Ya quedó aquí pegadito. Y vamos a sacar un cuellito. Un cuellito. Miren, aquí de este pedacito nos sale perfectamente. Esta muñequita va a medir al final 20 centímetros. ¿Sale? 20 centímetros. Y pues miren. Ojalá y puedan compartir esta clase porque vamos a aprovechar que son dos muñecos en una sola clase, chicas. ¿Sale? Bueno, ahí está. Y vamos a poner aquí su cuellito. Miren. Lo hicimos de manera que entrara y saliera sin ningún problema. ¿Ok? Bueno. Y les digo. Vamos a hacerlo como hacemos cualquier cuerpo de damita. Ya está ahí. Voy a cortar el exceso. Voy a cortar el exceso de esta bolita. Así. Y ahora voy a tomar una tirita de este mismo rosa. Aprovechar los retacitos. Y lo vamos a ubicar arriba de aquí. De donde termina la bolita. Miren. Si yo doblo el cuerpo. Aquí se ve marcada la bolita. Y justo ahí. Voy a ubicar esta tirita. Y la voy a pasar para atrás estirándola. Y apretando. Como si quisiera yo fajar a esta muñequita. Así. Una vez que ya está así apretado. Tómenlo fuerte para que ya no se mueva. Pongan pegamento en estas pestañitas y cierran. Ok. Pame. Buenas noches Bernadita. Para mí no me pasó nada. Solo me dolió un día el brazo. Bendiciones Bernadita. Qué bueno. Yo la verdad ni siquiera tuve tanta calentura. Tuve. Me dio escalofrío. Pero sí se me quitó pronto. Pero el dolor no. Ahí está. Ahora vamos a tomar esta bolita del cero. Que es la más pequeñita que tenemos. Pero como queremos unas bubis chiquitas. Las vamos a aplastar para tratar de alargar esta bolita. Y que las puntas, los extremos nos queden más delgaditos. Ya. Ya la perdimos. Acá anda. Ok chicas. Miren. De hecho ya no tiene forma de bolita. Ya tiene forma de huevito. Sale. Traten de hacerla lo más larguita que puedan. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cortar las puntas. Y ya nos van a salir unas bubis más pequeñitas. Porque si la dejamos del tamaño normal. Se le iban a ver muy grandes. Miren. Ponemos pegamento aquí. Y ubicamos estas bubis. Ahí está. Vamos a dejar que se sequen un poquito. Acuérdense que el cuerpo de esta muñequita es así. Justo así. Del color rosa. Vamos a tomar la bolita del número 4. Que esta va a ser su cara. Miren. Vamos a traernos nuestro botecito para termoformar. Aquí está. Es blanco. Y vamos a cortar un pedazo blanco suficientemente más grande que la bolita. Y un pedacito en rosa. Que va a ser su cabello. Vamos a tomar el blanco. Y lo vamos a llevar al calor. Cerramos. Ya se está empezando a pixelear, chicas. Pero de verdad es por la lluvia. Yo creo que ahora sí. No podría ser mucho. Miren. Ahí está. Sale. Sacamos esta parte blanca. La estiramos. Dice Cristina. Yo ayer me la puse y dos veces me dio calentura. Sí, chicas. Es que la reacción es diferente. Depende de cada organismo. Ok. Vamos a bajar este foamy. Hasta donde veamos que aparece la rayita de fábrica. La línea de fábrica. Ok. Y vamos a cortar por alrededor. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con la parte color rosa. Bien. Yo tenía muy claro que iban a ser los cuerpos iguales pero de diferente color y no. Ok. Miren. Aquí está. Estiramos y llevamos por encima. Vale. Bajamos tomando para que pegue y estire. Y otra vez volvemos a bajar hasta donde veamos que está apareciendo el color blanco. Ahí. Y ya tenemos la carita forrada. Ok. Ahora vamos a traernos un pedacito en color carne para hacer esta parte de su trompita. Ok. Bien. A ver, a ver. Vamos a tomar un lápiz y vamos a dibujar esa parte. Ok. La voy a cortar. Miren. Es como una trompa de un payasito. La voy a cortar y le voy a dar calor para que se amolde a la pieza, a la bolita más bien. Mira. Yo creo que es así. Perfecto. Le vamos a dar un poquito de calor. Cerramos tres segundos. Uno. Dos. Tres. Hola, Susana. Yo por aquí. Bienvenida, nena. Y vamos aquí ya puesta. La vamos a estirar un poquito para hacer esto. Ok. Ya estiró un poquito. Sale. Dejamos que se enfríe. Voy a guardar esto para molde. Y ahora sí. Vamos a ubicarla muy bien. Y la vamos a pegar en la parte de abajo de la bolita. Sale. Ahorita van a ir viendo cómo va a ir tomando forma. Miren la computadora. Bueno, el internet está loco ahorita. No se ve pixeleado. De momento sí. Dice María Soledad. Hola, Cintia. Hace poco te empecé a ver. No me canso de ver tus videos. Te felicito. Soy de Chile. Todo me encanta lo que haces. Me encantaría tener unos moldes tuyos. Con mucho gusto, María Soledad. Mándame un mensajito. De WhatsApp al 2226-6349-64. O un mensajito por inbox. Y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para tus moldecitos. Sale. Ahí está, chicas. Así hasta ahorita, así debe de quedar. Ahora, vamos a tomar otro pedacito de este. Y vamos a sacar este otro molde. Fíjense bien. Queremos algo así. Voy a probar si es correcto lo que estoy haciendo. Porque este molde debe de ir aquí. Sale. Le voy a dar calor. Voy a cerrar la plancha 3 segundos. 1, 2, 3. Ok. Ahí está. Y lo voy a poner aquí. También para que se adapte. Ya que tiene calor. Para que se adapte a la forma de la bolita. Miren. Ahí está. Ok. Entonces, sí fue el corte correcto. Lo que queremos es que esta embone aquí. O sea, que esté al parejito. Al arco de acá. El arco de aquí. Miren. Como cóncavo y converso. Y ya por aquí pegamos. Miren. Para que esto ya no se note. Ok. Vamos a dejarla tantito. Para terminar de termoformar el cuerpo. Ya se secó el silicón de las bolitas. Y vamos a tomar este otro cuerpo. Lo vamos a llevar por unos 5 segundos a la plancha. Y mientras ponemos un toquecito de pegamento aquí en el cuello. Sacamos nuestra pieza. Tomamos fuerte nuestro cuerpo. Estiramos esta pieza. Y la pegamos donde pusimos resistol. Miren. Y la vamos a llevar hacia atrás. Igual que la tira que pusimos. Así. Y por atrás estamos haciendo presión. Con los dedos tipo pinza. Para que esto enfríe. Y no pierda su forma. Ahora ponemos silicón. Digo, pegamento en esta parte de la pestaña. Y vuelvo a cerrar. Vuelvo a cerrar haciendo presión aquí. Miren. Ok. Hace un ratito iba a entregar una pareja. Miren. En la mañana entregué a una familia. De una niña. Con sus dos papás. Vestidos con ropa como de montaña. Y ya. Lo entregué sin ningún problema. Después corrí, 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 corrí. Porque tenía que entregar a una pareja. Y rápido. La tenía que hacer muy bien. Eran muñecos personalizados. Este. Tenían que llevar los logos de una escuela. Ponerles los nombres de profesor y profesora. Miren. Ahí está. Cuando mi marido está por llegar. Le mando mensaje a la cliente. Y le digo. Ya está mi marido a unas calles. Y me dice. Se me olvidó que ibas a venir. Mi mamá me habló que falleció mi abuela en la mañana. Y desde entonces estoy aquí. No le pude entregar, chicas. No pude entregar mi pedido. Y eran 400 pesotes. Ahí está. Vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a terminar la cara. Acuérdense. Que yo tengo. Estas. Este. Plantillas de elipses. Marca mi canorama. Voy a traerme una pluma. Y voy a dibujar. Es más. Primero le vamos a poner la nariz. Para que de ahí veamos. La altura de los ojos. Vamos a crear un pedacito de foamy. En color negro. Vamos a usar este diamantadito. Para que se vea bonito y brilloso. Y vamos a cortar un ovalito. Ok. Bueno. Lo voy a llevar al calor. Para que tome forma más. Más hondita. Como conchita. Como si fuera su este. Naricita bombachita. Ahorita les muestro. Miren. No cerré la planchita. Nomás la puse aquí al calor. No se ve. Porque es negra. Más tiempecito. Porque la quiero bien. Bien curvita. Uy. Ya está por aquí. Miren. Ahí está la forma que tomó. Y la vamos a llevar justo. Justo aquí en medio. Miren. Arribita del color carne. En medio. Así. Ok. Ahora sí. Vamos a tomar nuestra plantilla de elipses. Marca mecanorama. Ya de Aguilar. Buenas noches. Virginia Mendoza. Susan. Todo le queda bien. Blanca Estela. Buenas noches. Nena. Y vamos a marcar los ojitos. Sale. Este es muy grande. Este está perfecto. Bien. Ella va a llevar pestañitas coquetas. Porque ella es una niña. Una mujer. Bueno. Una hembra. No sé que sea esto. Un gato. Sí. ¿Verdad? Como un gato. Miren. Así. Ok. Y ahora lo vamos a rellenar en color verde. ¿Qué voy a hacer, chicas? Yo voy a tomar. Este pincel que tengo. Pincel plumón. Y voy a rellenar de verde esta parte. Ok. Así. Sale. Este es grueso. Y como el ojo es pequeño. Podemos hacerlo así. Con el plumón. Listo, chicas. Ahora. Vamos a tomar. Nuestra pintura en color negro. Y un pincel planito. Para terminar ese ojito. Ok. Déjenme buscar mi trapito. Acá anda. Y vamos a rellenar ese ojito. Sale. Ojalá no me salga yo de la raya. Y vamos a hacer. Ahora sí que un óvalo. Adentro de este óvalo. Sin cubrir todo lo verde. Así. Y lo mismo haremos con este otro ojito. Ahí está. Ahora. Vamos a esperar a que se seque. Ya tiene la nariz. Ah no. Con esta misma. Vamos a hacerle pestañitas. Vamos a traerlo a nuestro pincel liner. ¿Dónde andas liner? A ver. Pues quién sabe dónde quedó. Nuestro pincel liner. Voy a utilizar este otro. Acá está. Ah no. Pues si es este. Yo ya ando del tónica borracha y demás. Ok chicas. Vamos a tomar un poquito de pintura. Y vamos a hacerle solamente tres o cuatro pestañitas. Larguitas. Para que se vea ya bien coqueta. Ok. Miren. Una. Dos. Tres. Cuatro. Así. Para que se note que es una damita. Y lo mismo aquí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ya vieron. En automático pasa a ser niña. Ya con el pestañón loco. Hola Floro. ¿Cuál es su proyecto? Mira Giovanna. Estoy haciendo una clase extra. Porque tengo este pedido de hacer a Sonic y a su novia en 20 centímetros. Entonces estoy aprovechando. Les estoy dando la clase. Y va a estar a la venta los moldes en 30 pesos. Por los dos muñequitos. Ok. Ahora chicas voy a tomar mi pluma y voy a marcar su boquita. Su boquita es simplemente así. Así. Ok. Y la voy a rellenar en color negro. Me voy a traer un plumón. Tengo otro. Creo que está el otro. Me voy a traer este plumón. Y vamos a rellenar esta boquita. Miren. Es que este plumón está nuevo. Y ahorita pinta perfectamente bien. Bien negrito. Miren. ¿Ya vieron? Y ahora le vamos a hacer unas chapitas a esta chicuela. Vamos a traernos nuestro ruborcito. Vamos a tomar nuestro muñequita. Miren como se va viendo bien coqueta. Y vamos a hacerle sus chapetitos por aquí. Miren. Uno. Y dos. Así chiquitas. Ahora. Vamos a ponerle su fleco y sus orejas. Para las orejas vamos a necesitar dos triangulitos en color carne. Elvira. Qué bonito. Felicidades. Gracias nena. Qué bonito. Dice Giovanna. Muchas, muchas gracias chicas. Ojalá y les guste el aula. Y sobre todo. Que quieran adquirirla. Ok. Vamos a tomar los retacitos que seguimos teniendo por acá de rosa. Y ya por aquí corté los triángulos. Miren. Dos iguales. Y los vamos a pegar sobre rosa. Uno. Y por acá. Dos. Así. Así. Dejando su flequito amarillo. Digo amarillo rosa. Listo. Y ahora hacemos lo mismo con este. Y ahora hacemos lo mismo con este. Déjenme ver a la muñequita original. A ver. Sonic y su novia. Bueno. Estoy viendo que no es tan grande. Pero aquí le vamos a cortar. Pensé que era un poquito más grande el rectángulo. Pero no. Miren. Más o menos aquí. Esta es la altura que le vamos a poner. Miren la que tenía. Es mucho más grandecita. Ok. Bueno. Ahora chicas. Vamos a pegarle las orejitas por acá. Justo nos vamos a guiar. Donde debemos pegar. Vamos a ver donde esté el ojito. Y que salga así en diagonal. Como si saliera del ojito. Un toquecito por acá. Y un toquecito por acá. Ok. Ahí va quedando. Ahí va quedando nuestra. ¿Cómo? Ami Rose. Y ahora le vamos a hacer su pelo. Miren. Ahí está. Hasta ahí parece un gato. ¿Sale? Vamos a traer este otro pedazo que tenemos por aquí. Y vamos a cortar dos gajitos. Como si fueran dos medias lunas. Miren. Más o menos así. Y se las vamos a pegar por aquí. Vean cómo empieza a tomar. Otra forma. Voy a cortar otra igual. Para el otro lado. Ok. Es que fíjense cómo uno ha hecho los muñecos. Y después pasa rato. Como ahorita estos que los hice desde diciembre. Y ya no los vuelve uno a cortar. Yo no me acordaba cómo. Cómo se hacía. Ok. Miren. Vamos a poner pegamento aquí adelante de la oreja. Y hacia abajo. Y justo ahí vamos a colocar este foamy. Pongo por acá. Así. Quiero que pegue muy bien. Es que este rosa no está muy bueno para pegar. Miren. Y ahora lo pegamos de acá. Ahí va, chicas. Ahí va. Y ahora vamos a pegar el del otro lado. Por aquí. ¿Dónde quedó? ¿Es este? Sí, es este. Creo que está muy grande. ¿No es este? Lo voy a hacer más chiste. Estamos esperando a que pegue. Y fíjense bien lo que les voy a decir. Aquí. Yo lo pegué así paradito y no. Debe de ir amoldado. Ya vi. Déjenme lo voy a quitar. Que debe de ir amoldado al cuerpo. A la carita así como esta. ¿Ya vieron? Déjenme cortar otra. Otra lunita igual. Ok. Y la pegamos de aquí arriba y luego así. Para que estas puntitas queden así voladitas. Así está ella en su foto. Acá. Primero que pegue de acá. Y que queden estas puntitas voladitas. ¿Sale? Ahí está. Ahora vamos a hacerle el fleco. Pero vamos a leer unos pocos de sus comentarios. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Bien. Mis buenas noches. Un abrazo desde Orizaba. Gracias. Mons. María Cervé. Lindas caritas. Está bien bonita. Muchas gracias chicas. Saludos y compartidos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Susan. Sea y más tarde no está socia en clase. Ahora acostumbrado. Esta clase y hasta mañana chicas. Porque les digo que tengo trabajo y esto es parte de mi trabajo pendiente. Qué bonito. Hola profe. ¿Cuál es el proyecto? A Sonic y su novia. Alicia. Buenas noches. Aquí viene la condena. Le gusta mucho verla. Saludos. Nena de Alicia. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Muchas, muchas gracias. Porque sé que entonces en cada casita no solamente una persona me ve. Les agradezco mucho. Bienvenidos a todos. Ok. Bueno. Vamos a sacar su fleco y seguimos con los retazos. Y seguimos con los retazos y vamos a sacar su fleco así chicas. A ver. Es que tengo que copiarle a este. Es un pelito. Dos pelitos. Y tres. Déjenme ver si es el corte correcto. Y si lo es, miren. Es un cortecito así. Lo voy a llevar tantito al calor para que se arquee un poquito. Ok. Y haga este efecto, miren. Y a la hora de que yo lo pegue aquí. Es que quede también voladito. Ahí está. Ok. Vamos a poner pegamento por aquí encima. Aquí encima entre sus dos orejitas. Pegamento. Y vamos a poner ahí, que salga de ahí, este copetazo. Así. Mírenla cómo se ve de frente. Mírenla cómo se ve de los lados. Ya vieron con su copetón. Y vamos a ponerle la luz de los ojos. Miren, ya casi la tenemos lista. Tenemos pintura en color blanco. Un palito de estos de banderilla. Este está muy feo. Un palito de estos de banderilla. Tomamos un poquito de pintura. Y simplemente le vamos a hacer dos puntitos. Uno aquí arriba. Así. Y otro hasta abajo. Hasta abajo. Así. Ok. Bien. Vamos a tomar nuestro liner. Y le vamos a hacer un poquito de luz a la nariz. Solamente un rayito de luz. Así, chicas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí ya tenemos la cara. Y ya tenemos parte del cuerpo. Miren. Ahí va a ir quedando esta preciosa. Déjenme quitar todo mi tiradero. Porque si no, voy a terminar aquí aventando lluvia de foamy. Listo, chicas. Con la cara, vámonos a terminar el cuerpo. Y para los piecitos, ella lleva unas botas. Ella lleva unas botitas rojas. Con blanco. Ok. Y una línea en medio. La suela es negra. Ok. Bueno. Pues vamos a hacerlo. Fíjense bien. Vamos a sacar primero sus pies. Bueno, sus piernas. Porque ya tenemos el cuerpo. Y para sus piernas vamos a seguir utilizando rosa. Ya se me acabó la hojita pasada. Esta está muy delgadita. Ok. Y voy a cortar dos piernas. ¿De qué tamaño las quiero? Yo corté este pedazo. Y aprendan a calcular para cuando no tengan moldes. Miren. Si yo pongo, por ejemplo, esto de zapatito. Aquí la pierna. Aquí el cuerpo. Y aquí la cara. Vamos a ver cuánto me da de total. La cara mide más o menos 5 centímetros. Aquí estamos en 15. Quiere decir que si yo pongo la cara. Sí alcanzo los 20 que necesitamos. Ok. Entonces la altura que van a tener estas piernas. Es la correcta. Para lograr los 20 centímetros que estamos buscando. Sale así. Y vamos a enrollar. Voy a enseñarles ahorita. De qué tamaño más o menos queda. Ella lleva unas patitas flacas. Unas patitas flacas. Así de flacas, chicas. ¿De qué tamaño es? Miren. Calculen siempre al tamaño de mi mano. Ok. Voy a hacer los dos cortes. Voy a cortar uno más para guardarlo para el molde. Y vamos a empezar a enrollar. Pero antes vamos a ponerle un palito. Ok. Vamos a medir estos palitos de banderilla porque son muñecos. Se pausó, chicas. Perdón. Bien. Vamos a tomar nuestra pistolita de silicón. Vamos a poner pegamento aquí. De este, del silicón. Y vamos a colocar un palito. Recuerden que este palito debe sobresalir de los dos extremos. ¿Sale? Para que calculen la medida de sus palitos. ¿Ok? Bien. Así, chicas. ¿Sale? Y ahora las vamos a empezar a enredar. Vámonos al video. Vicky, yo quiero los proyectos, mis. Claro que sí, Vicky. Ya sabes, ponte en contacto conmigo. Rosalba Moyano, ¿qué número de bolas de la cabeza es cuatro, nena? Qué bonita le está quedando. Muchas gracias. A ver el resultado final. Vamos a enrollar y vamos a cerrar. Como acostumbramos a cerrar brazos y piernas. ¿Ok? Pegamento. Hacemos un poquito de presión. Para que cierre muy bien. Y hacemos lo mismo con este. Ok, déjenme comer palomitas. Bien. Muy lindo. Me encanta. Gracias, chiquita. Aparte, Sonic, entre algunos demás, está como de moda, ¿no? Así. ¿Ok? Ahora, para los piecitos. Yo voy a utilizar un huevito pequeño, chicas. Un huevito así. Este huevito mide 2.5 de alto. Si no tuvieron el huevito, usen dos esferas del número 0 y doble 0. ¿Ok? 0 y doble 0. Por lo pronto, este huevito mide 2.5. O vamos a ver si es más pato, ¿no? Porque si su bota realmente es grande, pues usamos el huevito que le sigue. Sí, tiene unos pies grandes, chicas. Entonces, vamos a descartar este huevito. Y vamos a crearnos un huevito más grandecito que este. Mide 4 centímetros de alto. ¿Sale? Y lo mismo, si no tienen el huevito, bolita del 0 y doble 0. Para hacer estos piecitos. Yo voy a cortar este huevito a la mitad. Y lo voy a termoformar en color rojo, chicas. ¿Sale? Rojo para que salgan de ahí sus botitas. Voy a traer, ya saben, pedacitos suficientemente más grande que el huevito que voy a termoformar. Aquí están. Y lo voy a llevar al calor. Me voy a traer una botellita de estas que tienen la boquita más delgadita. Para colocar ahí mi huevito. Cierro mi plancha. Le pongo silicón. Así. Abro. Estiro. Y forro. Bájenlo, sobando. Y resérvenlo. Otra vez al calor este cuadrito. Cerramos. Colocamos silicón. Les quiero felicitar a muchas de ustedes. No todas me sé los nombres. Pero me han compartido trabajos que de verdad están bien, bien bonitos. Y la verdad es que yo no sé cómo ustedes no se animan a dar clases. Trabajan muy bien. Vamos a cortar el exceso. El exceso de estos huevitos de foamy. ¿Sale? Ahí ya tenemos dos zapatitos. Pero aquí la fotito nos indica que la suela de este zapatito es negra. ¿Ok? A ver. Celia Morales, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo a Sonic y a su novia. Miren, empezamos con la novia. ¿Sale? Son muñequitos de 20 centímetros. Voy a dejar esto para la botita. Vamos a ponerle su suela en color negro. Acá tengo pedacitos de color negro. Miren. Y primero, antes de usar esta retacería, vamos a cortar dos tiras. Más o menos de medio centímetro para poner la suela de los zapatos. ¿Ok? Miren. Ahí está. Voy a poner a este huevito, le voy a poner silicón y lo llevamos aquí. Aquí. Y ahora este, le ponemos silicón y lo llevamos acá. Ahí está. Vamos a cortar el exceso. Esto es nada más para que tengan foamy por abajito. ¿Ok? Ahí está uno. Y por aquí, por aquí está el otro. Ahora, chicas, vamos a tomar estas tiritas que cortamos de 5 milímetros, que es medio centímetro. Y las vamos a llevar desde la puntita del huevo hacia todo su alrededor. Así. ¿Sale? Nos vamos a todo alrededor sin estirar la tira. Váyanla pasando por todo alrededor del zapatito. ¿Ok? Y cierren y corten el exceso. Permítanme. Ahí, don Pedro. Listo. Vamos a hacer lo mismo con el otro zapatito. Vamos a ir poniendo pegamento desde la puntita, que es la parte de atrás, hacia adelante. Sin estirar, chiquitas. Sin estirar. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a traer un palito de estos de banderilla y voy a hacer dos orificios ayudándome con la puntita. Uno por aquí y el otro por acá. ¿Ok? En estos orificios voy a poner un poquito de silicón. Voy a agarrar la piernita que voy a usar y le voy a poner pega fuerte o pegamento instantáneo. Y ahí voy a ubicar la piernita. ¿Ok? Ahora voy a hacer lo mismo con esto. Pongo silicón en el orificio, pongo pegamento instantáneo aquí y voy a fijar esta piernita. Miren, ahí tenemos las dos piernitas para esta niña. Vamos a cavarle sus botas y para sus botas vamos a cortar por aquí una tira en color rojo. Misma que voy a cortar a la mitad y obviamente nos va a sobrar, pero bueno. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a ponerla por aquí. Voy a ponerla por aquí, pero de modo que no le quede pegada porque si no va a quedar muy flaca la bota. Lo que quiero lograr es que quede así como si fuera la manguita de un pantalón. Miren, así gordita. Sale y aquí me indica que esto me está sobrando. Yo les voy a dejar esta medida exacta en los moldes y de hecho desde este momento la voy a sacar. No queremos que la bota quede pegada a la patita. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo aquí mis dos piezas y las voy a cerrar como si estuviéramos cerrando una piernita de pantalón. Exactamente igual, miren. Así. Una. Y otra. Así. Vamos a esperar a que pegue. Acuérdense que el rojo que tengo esta vez está muy poroso y tarda y cuesta un poquito más de trabajo pegarlo. Antes de colocar estas botas vamos a ver que midan lo mismo de alto. Y miren, una mide un poquito más. Vamos a cortarle. Es muy poquito, pero sí es importante. Ahora sí, esta unión debe de quedar hacia atrás y vamos a meter por aquí. Miren. Queremos esto. Queremos una bota gordita. Así es su bota de ella. ¿Ok? Vamos a poner pegamento. Y ahora por acá. Para que se fije esta bota. ¿Sale chiquitas? Ahí va. Ahora déjenme terminar de pegar bien aquí porque anda rebelde. Anda rebelde este rojo. Y lo mismo vamos a hacer con esto. Metemos su botita. Pero vamos a poner pegamento, miren. Aquí alrededor. Para que a la hora de que baje nuestra botita pegue. Así. Vamos a esperarnos unos segunditos. ¿A que pegue? Ok. Muy bien, chicas. Ya lo tenemos así. Y ahora vamos a cortar dos tiras blancas. Vamos a traernos este combi. Y vamos a sacar una tira grande de aquí. Bueno, no grande. Larga. Pero delgadita. También tendrá que ser como de medio centímetro. Y después una más grandecita como de un centímetro. ¿Sí? Están poniendo atención. Ponga el vaso en otro lugar. No se vaya a voltear en el enchufe. ¿Cuál vaso, amiga? ¿Este? ¿Este vaso te refieres? No, no, no. No se voltea. Está bien pesado. Digo yo. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar a poner pegamento justo por aquí por la mitad del zapatito. Y lo vamos a subir hacia arriba. Y por ahí vamos a colocar esta tira. Que suba. Así. Y por aquí cortamos su exceso. Así. Lo mismo vamos a hacer con esta otra. Alicia Segura. Mi niña. Se llama Normita. Ok, Normita. Muchas gracias por estarme viendo. Espero que te gusten mucho las clases y los personajes que vamos realizando, Normita. Dile a tu mami que te deje practicar un poco. Pero que supervise tu trabajo para que no tengas accidentes. Sale. Ya está así. Y ahora esta tira que tenemos de un centímetro. La vamos a pasar así. Ok. Déjenme poner. Si este pega fuerte desde aquí atrás. Y lo voy a llevar por todo el fome. Bueno, por todo el rededor, no por todo el fome. Y ahí voy a ubicar esta tira. Sale. Estoy esperando a que pegue de aquí atrás. Corto el exceso. Y ya quedó la botita. Ahora vámonos con esto. Hacemos lo mismo. Vamos a poner pegamento por todo su rededor. Y vamos a pasar por ahí esta línea. Miren. Así. Ahí está. Listo. Aquí están las dos botitas. Y se las vamos a poner este cuerpecito. Vamos a hacer dos orificios ayudándonos con este palito. En la parte de abajo del cuerpo. Miren. Ahí está. Y ahora vamos a tomar nuestras botitas así. Juntitas. Y les vamos a poner silicón aquí en la punta. Ok. Y vamos a meterlas en los orificios. Déjenme enderezar. Justo ahorita que tiene el silicón. Es cuando tienen que ver de frente su muñequita. Y ver. Y ver que ya no se mueva. Estos muñequitos regularmente siempre están corriendo y toda la cosa. Y este piecito lo que tiene es un palito de banderilla. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a enseñar algo. Déjenme que pegue. Miren. Déjenme que pegue. Y les voy a enseñar. Cómo aunque yo doble la piernita. Va a atrozarse el palito. Pero no se va a salir. Ok. Quiero que se pegue muy bien. Ahí está. Déjenme leer por acá un whatsapp. No. Ok. Ceci y Bruno. Buenas noches. Alicia Segura. Gracias. Hola. Soy Normita. Ya hice una niña. Focupluma. Yo. Guau. Pues felicidades. Este. Normita. Eso quiere decir que vas a ser tan espectacular como tu mamá. Tú sigue las clases y vas a ver qué diario vas a aprender algo diferente. Ahí está chicas. Esta es la patita que voy a doblar. Esto lo estoy haciendo porque tiene este tipo de palo. ¿Sale? Si no lo tuviera no. Miren. Voy a cortarle aquí. A doblarle aquí a la altura de la rodilla. ¿Oyeron cómo rompí la patita? Ahí está. Porque quiero que esta muñeca se vea coqueta. ¿Qué voy a hacer? Como la quiero así. Que esté como coquetita. Voy a ver dónde juntan las botas. Y ahí puse un toquecito de pegamento aquí. Justo aquí. Donde pega la bota. Para que esta piernita ya no se regrese. Cuando yo la pegue en la base. La voy a pegar de esta piernita. Y de todas maneras esta va a recargar. Y miren. Se va viendo coqueto el cuerpecito. ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacer su falda chicas. Vamos a tomar Fomi en color rojo. Se está viendo bien. Díganme porque aquí en mi computadora está pausado. Ok. Voy a hacer el corte de un círculo. Acuérdense que yo tengo esto. Pero ahorita les voy a decir de qué diámetro queda. Aquí le voy a poner en el número 4. Y vamos a ver. Si es correcto. Voy a cortar un círculo. Ok. Ahí lo tenemos. Y este círculo lo voy a doblar como una crepa. En 4. Así. Y voy a cortar. Esta puntita. ¿Para qué? Porque esta puntita es la que va a ser el orificio. Que va a permitirnos bajar esta falda. Yo quiero que esta falda quede circular. Que quede como en corte A. ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien. Voy a hacer un corte aquí. Así. Y voy a hacer otro corte acá. Como si fuera yo. A sacar una rebanada de una pizza. ¿Ya vieron? Y ahora. Lo que voy a hacer es unirla así. Pero como voy a saber. Si esa es la medida correcta. Antes de pegar. Pasen por su cinturita. Y cierren. Y si su falda se ve bien. Es momento. ¿Sale? Entonces. Así es la falda de ella. Así es nada más como voladita. Voy a pegar. Estos dos extremos que quedaron sueltos. Así. ¿Ok? Es como un gorrito. Pero es la falda. Porque así es su falda de ella. A ver. Déjenme que se pegue bien. Porque yo ya voy a. A pasar por el cuerpo. Y esto ni siquiera ha pegado bien. Vamos a esperar a que pegue muy bien. Para poderla pasar por. Encima del cuerpo. Así. Mientras en lo que se le da el airecito. Vamos a ver más. De este personaje. Ok. No lleva mangas. Muy bonito. Muy muy bonito. Ok. Dice por aquí. Si se ve bien. Que herramienta tan genial. La amo. La amo chicas. Genial para el foamy. Ok. Creo que ya pegó. Y lo que voy a hacer. Es le voy a dar un poquito de calor a esto. Para que abra sin romperse. Sale calorcito. Nada más en esa puntita. Ya tengo por aquí mi muñequita. Y ahorita que está caliente. Vamos a pasarlo. Miren. Para que se vuelva flexible. Y cruce. Miren. Ya vieron. Así pueden hacer una falda en corte. Del tamaño que ustedes quieran. Nada más le van cortando. Las rebanaditas como de pizza. Para que vaya abriendo. Puse pegamento por abajo. Para que a la hora de que estoy bajando la faldita. Miren. Aquí está. Debería de haber quedado más atrás. Pero ya le pegué. Ya ni modo. De todas maneras. Yo les voy a dejar marcado el círculo. Y les voy a dejar punteada la parte que tienen que recortar. Ok. Yo aquí ya la tengo. Para que yo sepa. Qué parte es la que recorté. Qué medida. Ahí está. Ahora voy a tomar más foamy rojo. Y dónde se quedó. Acá está. Más foamy rojo. Y voy a hacer. La blusita. Para la blusita. Es simplemente un corte así. Ok. A ver. Estoy en lo correcto. Vamos a ver cuánto va a necesitar. Bien. Entonces es un corte así. Hola. Hola Yanori. Buenas noches. Déjenme de una vez sacarlo chiquitas. Está. Dice. Está quedando bellísimo. Gracias. Esos moldes van a quedar en los cuatro de esta semana. No nena. Como nada más van a ser dos proyectitos. Que es ella y el novio. Van a quedar estos dos proyectitos en 30 pesos. Los dos por 30 pesos. Por eso yo les decía. Que quien tuviera tiempo para esta clase. Se quedara. Vamos a mandar esto al calorcito. Sin cerrar la planchita. Al calorcito. Y ahorita lo vamos a ver. Para qué. Para que. Se adapte. Miren. Estiran. Y se adapta a este cuerpo. Ya vieron. Y vamos a hacer esto. Vamos a poner pegamento. Aquí donde están sus curvas. Para que. Se adapte a esas curvas. Ok. Y ahora vamos a cerrar por aquí atrás. Por aquí. Somos 92. Muchas gracias. Por acompañarnos. Vamos a cerrar muy bien de aquí. Y le vamos a hacer una cinturita. Sale. Vamos a tomar una línea muy delgada. Como de unos 7 milímetros. Y la vamos a pasar por aquí. Nada más para que tape esa unión. Así. Ok. Y la cerramos por aquí atrás. Vamos a esperar. Acuérdense que el rojo. Está dificilito. Y listo. Y ahora chicas. Vamos a traer la cabecita. Wow. Miren nada más. Qué guapa queda ella. A ver. Permítanme chicas. ¿Dónde está mi regla? Mi regla. Mi regla. ¿Quién vio? Permítanme por ahí mi regla. Tiene 20.5 chicas. Entonces. Estamos logrando nuestro cometido. Hacer una muñequita. De 20 centímetros. Que porque medio centímetro. No le debería de afectar. Ok. Le estoy poniendo la carita. Incluso un poquito de lado. Porque ella es muy coqueta. Y ahorita la van a ver. Ahí va chicas. Sale presente. Mis gracias. Qué rapidez. Wow. Me encanta. Dice Alma Reynoso. Alma. Ahí está. Mira. Chécala. ¿Qué te parece? Muy coqueta en su pose. Muy coqueta en su cintura. En sus boobies. Y ahora vamos a hacer los brazos. Los brazos de esta chiquita. Van en color carne. Nenas. Sale. Color carne. Y creo que lleva guantes blancos. Ahorita voy a ver si es cierto. O estoy alucinando. A ver. Vamos a buscar. Y si. No estoy alucinando. Lleva guantes blancos. O sea que las manitas las vamos a recortar en color blanco. Ok. Vamos a sacar estos dos bracitos. Y acuérdense que ya lleva piernitas y brazos muy flaquitos. Este es el corte. Lo vamos a enrollar. Muy apretadito. Para sacar los dos bracitos. Para sacar los dos bracitos. Ponemos pegamento. Y. Cerramos. Ya tenemos aquí un bracito. Y lo mismo hacemos con este. Estamos así. De acuerdo. Le está quedando hermosa. Gracias nena. Muchas gracias. Llevamos casi una hora. Pero no completa. Vamos a hacer nuestros cortes clásicos diagonales. Aquí sobre. La unión. Y le vamos a poner pegamento. Así. Y ahora sí. Lo vamos a llevar. Hacia esta parte del cuerpo. Miren. La verdad. Quedó muy bonita. Nunca la había hecho chicas. Y este otro por acá. A ver. Ahí está. Ya saben que a mí me gustan los bracitos. A la altura de la cintura. Ahí está. Y vamos a hacer un corte de las manitas. Con esta perforadora de. Centímetro y medio. Porque ella es una muñequita chiquita. A lo mejor cuando la acerco se ve grande. Pero no chicas. Es pequeñita. Ok. Fíjense lo que voy a hacer. Antes de pegar la mano. Le vamos a hacer unos puños. Porque se supone que lo que ella lleva es guante. Ok. Vamos a cortar. Una tira así de 5 milímetros. Más o menos. ¿Dónde quedó? Está. ¿Y qué voy a hacer? Está bien mal cortada. Aguántenme. Aguántenme. Porque esto no puede suceder. Ya casi la acabamos. Para seguirnos con Sonic. Ok. Miren. Aquí tenemos la tirita. Y vamos a poner un toquecito de pegamento. Y vamos a ubicar ahí una de las manitas. Así. ¿Sale? Y ahora la vamos a envolver. Cerrando por acá. Ahí está. Vamos a poner pegamento de este lado. Y lo llevamos así. Ahora otra vez pegamento. Y llevamos esta parte. Miren. Esto es lo que queríamos. Lograr un guantecito así. ¿Qué va a pasar? Miren. Aquí esta manita quedó con su pulgar así aquí. La otra debe de quedar al lado contrario. ¿A qué me refiero? Voy a poner mi tira. Miren. Yo pegué así mi tira. Ok. Entonces ahora voy a poner mi tira aquí. Voy a poner pegamento. Y voy a poner. Ahora ya no voy a poner la manita así. Porque va a quedar igual. La voy a poner con el pulgar hacia el otro lado. Miren. ¿Ya vieron? Aquí están los pulgares y están uno para cada uno de los lados. No pueden ir viendo para el mismo lado. Porque si no a la hora que las peguen. Ambas manos se van a ver como si fueran iguales. Y no. Los pulgares deben de quedar. Hacia arriba chicas. Como los nuestros. Hacia arriba. Ahora vamos a tomar esta muñequita. Y le vamos a pegar a cada. Final del bracito. Su. Esto no es. No. Es esta. Su manita. Miren. Así. Y lo mismo de este lado. Ok. ¿Qué voy a hacer para que ya se termine de ver coqueta chicas? Voy a llevar una de sus manitas. Aquí. Muy coqueta hacia la cintura. Ok. Aquí no puse alambre. Porque como es un brazo pequeño. Y si se puede maniobrar todavía. Y como no lo voy a poner cargando nada. Ni nada. Miren. Esta pose le permite que yo pegue el brazo. A la cintura. Y como ella es muy coqueta. Esta manita le pongo pegamento. Y la llevo hacia acá. Para que se vea mucho más coqueta aún. Miren. Ay. Ya me quedé pegada al brazo. Es que les digo que este rojo está difícil. Miren. Este de arriba rápido pegó. Ahí está. Ya quedó terminada. Aquí está nuestra Rose. Ami Rose. Así se ve de ladito. Mirenla. De frente. Del otro lado. De atrás. Así es como queda esta Ami Rose. Disculpen la cara chicas. No tenía pensado dar clase. Miren. Mirenme nada más. Ok. ¿Qué les pareció esta niña? Ok. Se congela la imagen. Se puspa hermosa. Mis. Buenas noches. ¿Cómo está? Ahora entro muy temprano. Es que es una clase extra. No iba a dar clase hoy nena. Pero como tengo este pedido para. Para entregarlo ya. Necesitaba sacarlo. Entonces. Este y Sonic van a quedar por 30 pesos. Ok. Dice. Se congela la imagen. Es pequeña que linda. Así mide 20.5. Hermosa. Dice Rosalía Alma Hernández. Buenas noches Charito. Hola. Hola. Para todas. Olga. Ya no le hicimos. No sabía que iba a transmitir. Me pareció que dijo que no iba a haber clase. Sí nena. Puse que no iba a haber clase. Pero esto es parte de mi pedido pendiente. Entonces aprovecho para darles la clase. Y se las pongo a la venta. En 30 pesos. Los dos personajes. Ella. Y su novio que es Sonic. Vámonos rápido con Sonic. Miren. Aquí tenemos la esfera de Sonic. Para que ahora que las empecemos a hacer. Para diciembre. Ahí está. Es una media esfera. Del número 6. Y yo doy una docena de estos personajes. En 250 pesos chicas. Así que hay que ponernos listas. ¿Sale? Bueno. Para Sonic chicas. Vamos a necesitar. Ahora sí. Un huevito del número. 460. Mide 6 centímetros. De la base. A la punta. ¿Ok? Y para él vamos a usar. La mayoría es Fomi. En color azul. Rey chicas. ¿En dónde se hace el pago? Rosalía Ortiz. Si eres de la República Mexicana. En Bancomer. Puede ser transferencia o depósito. A partir del día de mañana. Si es a partir de hoy. Solamente acepta transferencias. O de lo contrario. En Electra. Si alguien quiere hacer. Un depósito por Western Union. Lo pueden hacer. Pidiéndome mis datos. Que son los que vienen en mí. Que es mi nombre completo. Mi dirección. Mi código postal. Western Union. Les va a proporcionar. Una clave de 10 dígitos. Que ustedes a su vez. Me van a pasar a mí. Para que yo pueda retirar el dinero. En la sucursal. ¿Ok? Entonces. Gracias Susan. Mónica de Cebello. Entonces chicas. Si están interesadas en los moldes. Al 22, 26, 63, 49, 64. Me dejas un mentajito. Y me pongo en contacto contigo. Para darte información. Sin compromiso algún. ¿Ok? Bueno. Ahora sí. Vamos a empezar termoformando. Este huevito. Para hacer a Sony. Vamos a cortar dos pedazos. Suficientemente más grandes. Que el huevito. Y vamos a. Calentar. Tomo mi botecito. Tomo mi huevito. Pongo silicón. Justo a la mitad por su línea de fábrica. Y acuesto mi huevito. Saco mi foamy. Ya está calientito. Lo estiro. Y lo llevo aquí encima del huevito. Estirando. Y sobando. Para que baje. Estire. Y pegue. ¿Ok? Miren. Está la lluvia. Y vean. Yo no estoy pudiendo ver mi video. ¿Sale? Solamente que ya no lo removí. Porque sus comentarios. Si me aparecen. Entonces. Pues ya. La belleza no va solo por fuera. La tuya está dentro. Mi bella amistad. Muchas gracias. Susana. Muchas. Muchas gracias. Ok. Ya termoformamos la mitad. Y vamos a hacerlo lo mismo. Con la otra mitad. Llevamos el pedacito al calor. Y. Ponemos silicón. Ok. Sacamos nuestro foamy. Estiramos. Y llevamos por encima. Ahí está. Listo niñas. Ahora vamos a cortar de esta hoja. Una tira para poder. Tapar las imperfecciones de este termoformado. Porque aquí no va a haber nada que lo tape. No va a haber cabello que pase por aquí. Vamos a empezar por la parte más ancha. Colocando pegamento. Justo en la unión de estos foamy. Y vamos a pasar por ahí esta línea. Estirando. Lo más que se pueda estirando. Vale. Vámonos por todo el huevito. Y yo creo que Sonic va a quedar más rápido que Rose. Porque él no va vestido. Este señor va encuerado. Este gato queda encuerado. Ahí está. Ahora chicas vamos a usar color carne. Para marcar un huevito más pequeño. La forma de un huevito más pequeño. Ok. Miren. Es más o menos algo así. Así. La voy a llevar al calor. Sin cerrar. Que se caliente. Para que se adapte a esta parte del huevito. Vale. Miren. Ahí está. Ya vieron. Ahora ubíquenlo. Fíjenlo con su dedo. Para que ya nada más para poner el pegamento. Ustedes vayan levantando. Y regresen. Y como ustedes tienen fijado. De aquí no se va a mover. Ya pegó de aquí. Ahora soltamos de acá. Subimos. Y terminamos de poner pegamento. Para que se adhiera todo al huevito. Ok. Ya lo tenemos aquí. Y ahora vámonos con la cara. Para la cara también vamos a termoformar media cara de color blanco. Y media cara de color azul. Ok. A ver. Aquí tengo para la parte blanca. Y vamos a cortar un pedazo para la cara. De color azul. Ok. Vamos a traernos la misma bolita. Bueno. No la misma. La misma medida de bolita. Que es una bolita del número 4. Y vamos a tomar primero esta parte en blanco. Al calor. Cerramos. Y ustedes ya saben que tenemos que poner silicón por esta parte. Así hice al señor y la señora cara de papa. Porque no me salía. Me quedaban muchas arrugas. Y lo hice como usted. Y me quedó guau. Así es nena. Miren. Uy. 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 Nos quiere volar. Vamos a llevarla por aquí. Estiramos. Exactamente así. De hecho cuando van a ser esferas chicas. Son estos huevitos para el señor y señora cara de papa. Rosalinda Peña. De todas maneras tengo el aula de las esferas de Toy Story. Vienen 15 esferas por 60 pesos chicas. Los moldes para las 15 esferas por 60 pesos. Incluye al señor cara de papa. Señora cara de papa. Lo mismo para la parte de atrás. Woody. Rex. Ham. Gabi Gabi. Los muñequitos de peluche que es el pollo y el conejo. El marciano. Jesse. Buzz Lightyear. Tiro al blanco. El perro Slinky. La pastorcita güera. ¿Quién más trae? A Forky. Vienen 15 personajes por 60 pesos esa aula para las esferas chicas. Ok. Hacemos lo mismo. Aquí nada más es cuestión de que le pierdan miedo al silicón chicas. ¿Por qué? Porque a la hora de que ya le ponemos silicón y a la hora de pasarlo por aquí. Es cuando nos da miedo que se nos peguen los dedos y nos quememos. Pero no. Ustedes estiren bien su foamy y ya que vieron que ya pasó por el silicón. Bajan. ¿Sale? Y también mucho cuidado para cuando ponen ustedes el silicón y fijan su bolita. Puede pasar lo que pasó a mí ahorita. Se va de lado. Y de repente ustedes por querer agarrarla toman del lado del foamy y se queman. Entonces tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para la, para la mujercita. Vamos a hacer un corte de este tipo. Así como si fuera la carita de un payasito. Y la vamos a llevar al calor. Vamos a cerrar y le vamos a dar unos 3 segunditos. La sacamos. La ponemos aquí y estiramos. Miren, el otro extremo lo estiramos para que cubra esta parte de la cara. ¿Vale? Espero que se enfríe y ya lo quito. Bueno, no lo quito, lo, lo ubico bien. Y como, como con la pancita. Tomamos de aquí sin mover. Y metemos silicón por acá. Pegamento instantáneo por acá. Ya aquí ya pegó. Ya no es necesario agarrarlo. Ahora levantamos esta parte y completamos el pegamento. Lo regresamos. ¿Ok? Así. Ahora lo mismo exactamente, miren. ¿Sale? Vamos a hacer un corte. Así, para el copete de él. Lo vamos a llevar al calor. Ahí está. Para que se adhiera también a la forma de nuestra pelotita. ¿Sale? Miren. Primero lo pongo ahí en cualquier lugar para que se termoforme. Y ahora sí voy a centrar para que queden bien alineados esta parte azul con este. Con este de color carne. ¿Ok? Y voy a tomar igual. Aquí aprieto. Acá pego. Y una vez que pego de arriba, suelto lo de abajo. Levanto y acompleto el pegamento. Ahí está. ¿Sale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una tira. Como de un centímetro. ¿Sale? Esto no lo hicimos con ella porque ella lleva cabello enfrente, chicas. Miren. Entonces, si tenía alguna imperfección, la tapa. ¿Sale? Vamos a poner esta tira empezando por la parte de abajo de la cara. Que es abajo de este color carne. Miren, ahí hay que tapar imperfecciones. Y la vamos a llevar por todo el rededor estirando. Estirando. Para los ojitos y la nariz es exactamente lo mismo. Para aquí va a cambiar el cabello. El cabello de Sonic viene en otra posición. Miren, así. Vamos a cortar en diamantado negro como la nariz de ella. Vamos a cortar la nariz de él. Recuerden que la cortamos y a la hora de que la metemos al calor, se hace más pequeñita. ¿Sale? Miren. La vamos a llevar al calor para que tome esa forma como conchita. Eso es lo que queremos. Ok, ahí está. Y la vamos a llevar aquí a parte, arribita de la trompita, se puede decir. Así. Y vamos a hacer lo mismito para los ojos. Vamos a tomar nuestra plantilla de ellipses marca Mecanorama. Y vamos a dibujarle sus ojos. Ok. Para las que ya tengan esta plantilla, este número es el 18. Aquí, aquí al ladito de los óvalos, no se ven ustedes, no lo ven ustedes. Pero aquí tiene un numerito. Cada óvalo tiene un numerito. Y este es el número 18, chicas. Y también lo vamos a pintar, lo vamos a rellenar en color verde. Igualito que, igualito que arroz. ¿Sale? En color verde. Y después en color negro. Ahí está. Y ahora, este otro. Ahí está. Antes de poner el negro, porque no quiero accidentes. Fíjense bien lo que voy a hacer. Él lleva muy recargado su seño, que es esto de aquí. Voy a cortar una tira muy delgadita. Como de unos 2 o 3 milímetros, miren. Delgadita. Y voy a empezar con mi brochita a pasarla desde aquí. Desde donde empieza esta pieza. Por ahí voy a fijar mi tira. Así. Y la voy a ir pasando por todo este alrededor. Para que remarque su seño. Miren. Así. Y terminan por aquí. ¿Ok? Miren. Cortan su exceso. Ahí está. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar un poquito de rubor. Tomamos con nuestro dedito y ponemos chapitas. No tanta como la que le pusimos a la rosita. Buenas noches, Cindy. Bendiciones desde Estados Unidos. Gracias, borreguita. Alma Hernández. ¿Qué plumón es ese, profe? Mira. Estos yo los compré en Fantasías Miguel. Miguel. Son marca Milim. Y dicen. A ver. Déjenme ver. Dice. Fácil de borrar. Para pizarrón y vidrio. Pero aquí en el Fomi no se borra. Mira. Mira. Yo le paso y no se borra ni se me queda en el dedo. ¿Ok? Ese es Milim. Así vienen como cinco. Te va a encantar y aparte aprenderás mucho. Dice. Buenas noches. Primera vez que la veo. ¿Quién es primera vez que me ve? Milvia Vázquez. Hola, Milvia. Bienvenida. Y siempre pongo los enlaces aquí para mi página y mi grupo. Pero hoy no los puse. Pero mi página que es de donde me estás viendo se llama Sinti y sus fofuchas. Puedes darle me gusta. Y yo en automático te mando una invitación para que seas parte de mi grupo donde podemos compartir nuestros trabajos. Se llama Fofuchas Sinti. Y todas mis transmisiones las voy resubiendo a YouTube. Y nuestro canal en YouTube se llama Las Fofuchas de Sinti. ¿Ok? Bueno. Voy a traer mi plumón y a él le vamos a hacer una boquita diferente. Es simplemente una boquita así. ¿Ok? A diferencia de la de a mí. Miren. ¿Me vieron? Ok. Vamos a tomar ahora sí nuestra pinturita en color negro. Y vamos a rellenar este ojito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Vamos a secar. ¿Dónde está mi trapo? ¿Mi trapo? ¿El trapo? ¿El trapo? ¿El trapo? ¿El trapo? Ok. Voy a tomar pinturita negra y voy a rellenar estos óvalos. Sin tapar por completo el color verde. Porque si no, pues no tendría caso, ¿verdad? Así. Es un óvalo dentro de ese otro óvalo. Ahí está, chicas. ¿Ok? Y ahora vamos a acabar con su cabello y sus orejas. Fíjense bien. Para las orejitas. Vamos a cortar. A diferencia de a mí, que es la muñequita rosa. Las de a mí son unas orejitas triangulares. Perfectamente bien triangulares. Y las de él no. Las de él sí son triángulos, pero terminan con las puntas redondas. Las de a mí no. Miren, las de a mí son recta, este, recta, triángulos. Triángulos completamente. Pero aún así vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner pegamento aquí y llevamos hacia un pedacito de color azul. Lo mismo de este lado. Ahí está. Y vamos a cortar el exceso, pero dejando un pequeño flequito. Así. ¿Ok? Y lo mismo en este. Vamos a llevar estas orejitas. Ya saben, vamos a hacernos guiar por esta parte, que es la del ojo. Y va arribita del ojo, como del ladito. Así. Y ahora de este otro lado ponemos otro toque de pegamento. Y ubicamos la otra orejita. Bien pegadito. Así, chiquitas. Ahora, vamos a traer un corte así, miren. Es como cortar una hojita. Así. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner pegamento en la puntita de esta hojita. Y voy a ubicar esta puntita aquí. En medio de este espacio azul que tenemos. Solamente coloque pegamento en la puntita porque quiero volar este, miren. Que se ve así, voladito de acá. Entonces voy a poner un toquecito de pegamento ahí. Y ahí es donde voy a ubicar. Ya que esté voladito, miren, miren lo del lado. ¿Vale? Y miren como quedó de atrás. Así va pegadito. Pero que se vea esto levantadito. ¿Ok? Ahí tenemos la primera parte del cabello. Y para los otros cuatro cabellos que lleva, vamos a hacer esos cortes de media luna. Uno, dos. A ver. Dos cortes. Tres cortes. Ahorita se los enseño, chicas. Y cuatro cortes. Miren, son cortes así. No es tanto como media luna, pero yo se los voy a dejar marcados. Voy a tomar a mi Sonic. Y voy a empezar por pegar. Aquí, miren. Podemos aprovechar que aquí, miren, medio lo metí, miren. Aquí. Y miren, así queda. Sale entonces. Voy a poner pegamento aquí atrasito. Voy a traer este cabellito y lo voy a pegar aquí. Para que por delante se vea así. Y el otro lo voy a ubicar más arriba de ese, para que también sobresalga. Miren. 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 Miren cómo se ve por adelante y miren por atrás. Por un lado y por atrás. Los metí atrasito de ese, de ese flequito que pusimos. ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacer lo mismo con los de este lado. Ahí está uno. ¿Ya vieron? También lo metí. Y ahora el otro. Ahí está Sonic. Vamos a ponerle luz en sus ojos y en su nariz. Dice. Gracias, mis buenas noches. Primera vez que la veo. Bienvenida. Bienvenida. Milvia. Gracias, Alma Hernández. ¿Qué plumón es este? Ya te dije. Miele García. Ahí está. Ya pusieron ahí mi enlace del canal de YouTube para la chica nueva. Ojalá y nos puedas acompañar y te guste. Gracias, nena, la que me apoyó con ese dato. Creatividad arcoiris sola. Ricas las palomitas. Sí, pero como pueden ver, miren, no es mi fuerte. Es más, yo les voy a decir cuál es mi fuerte. De líquidos, el agua. Me encanta la coca, me encanta lo dulce, pero el agua no me parece nada mal. Ok. Vamos a tomar otra vez nuestro palito de banderilla. A cargarle un poquito de pintura blanca. Y ponemos círculo arriba. Y círculo aquí abajito. Bueno, puntito, no círculo. Así. Tomamos nuestro liner. Y le vamos a dar lucecita a la nariz. Ahí está. ¿Ok? Déjenme quitar el tiradero. Quitamos Sonic. Quitamos el rubor. Quitamos los plumas y plumones. Y plumones. Y lápices. Y para evitar un accidente, chicas, déjenme cerrar esto. Que como nos dijeron ayer, es un compás de corte. Pero lo tengo que cerrar. No tengo niños, pero no falta. Ok. Le ponemos su tapita de seguridad. Y lo guardamos. Ahora déjenme tirar esta vacuna. Ok. Ya tenemos aquí el cuerpecito de Sonic. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este palito de banderilla. Y vamos a hacer un orificio justo aquí arribita. Sacamos el palito. Y ahora vamos a hacer un orificio aquí abajo. Aquí abajo de Sonic. Miren. Así. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner silicón aquí en este hoyito. Déjenme cargar de silicón. Tengo muchos silicones gracias a mi amiga Juanita. Ok. Vamos a meter por aquí este palito. Y voy a cortar como unos dos centímetros afuera. Así. Y ahora voy a tomar la carita de Sonic. Y le voy a poner silicón aquí abajo. Y lo voy a clavar aquí. Al fin que ya tiene silicón en automático. Va a quedar pegadito. Ahí está. Ahí va el cuerpo. Y él vamos a hacerle las botas exactamente igual. O muy parecidas a las de la niña. A ver. Pues son casi iguales. Pero no son completamente iguales. De hecho, él lleva las puntitas. Lleva el huevito al revés. Fíjense bien, eh. Vamos a traer otro huevito igual de cuatro centímetros de alto. Más o menos. Que por cierto, ya casi no tengo. Y lo vamos a cortar exactamente igual. Pero. En esta chica. La parte redonda del huevito quedó hacia adelante. Bueno. Pues ahora la parte de adelante va a ser la parte de la puntita. ¿Sale? Es importante. Que chequen ese tipo de detallitos. Para que marquen la diferencia entre un muñeco y otro. Vamos a tomar el pedacito de foamy. Lo llevamos al calor. Nos traemos nuestro botecito. Y ponemos alrededor silicón. Ya casi acabamos, chicas. Listo. Ya quedó este termo formado. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este otro. Cerramos por aquí. Ahí está. Colocamos aquí nuestro huevito. Sacamos nuestro foamy. Estiramos. Y llevamos por aquí encima. ¿Ok? Bueno. Sonic lleva la suela en color gris. Es lo que yo estoy viendo aquí en mi pantalla. A diferencia de las botitas de Ami. Él lleva las suelas en color gris. Y recuerden. Esas puntas hacia adelante. Vamos a traernos un pedacito de retacito de color gris. Para no abrir una hoja. Así. Y vamos a pegarlos por ahí. Ponemos pegamento. Ubicamos aquí. Y este también. Así, chicas. Caen corazones. Susánchez también. Ok. Vamos a cortar su alrededor. Y este también. En el huevito que acabo de termoformar. Este no llegó. No alcanza a llegar hasta abajo. Pero como aquí va a ir una tirita gris. No le vamos a dar mucha importancia. Ok. Vamos a cortar esas tiritas grises. Más o menos de 5 milímetros. De ancho. Y las vamos a llevar por alrededor del zapatito. O la botita. Porque se va a convertir en una botita al final. Ahora vamos a empezar a pegar por el lado ancho. Porque esta va a ser la parte de atrás. Acuérdense que con Ami empezamos pegando desde la punta. Porque esa era la parte de atrás de ella. Y lo vamos a llevar alrededor. Toda esta tira. Sin estirar. Así que se deje llevar solita. Y ahí está. Mira. Y ahora lo mismo con este. Empezamos por el lado gordito. Y ahí vamos a tapar esta parte. Ahorita verán. Miren. Y como no estoy estirando. Se tapó sin ningún problema. Ok. Vamos a esperar que pegue aquí. Listo. Ahora. Vamos a hacer un corte de una tiga de un centímetro más o menos. De foamy en color blanco. Así. Es un centímetro chicas. Y lo vamos a pasar por en medio de este zapatito. Un poquito más adelante de la mitad. Muy poquito. Vamos a ubicar aquí esta línea. Y la vamos a cruzar para acá. Así. ¿Vale? Cortamos el exceso. Así. Y vamos a hacer lo mismo con este otro piecito. Vamos a pegar. Y a cortar el exceso. Ok. Ya tenemos aquí parte de los zapatitos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer las piernas de Sony. Que van me parece en color azul. Hola mis. Llegué un poco tarde. Mireia. Buenas noches. Bienvenida a la clase. Se queda corazón. No pasa nada. Ok. Bueno. Dice que tiene las piernitas azules. Me voy a traer otro foamy en color azul. Vamos a ver qué medida tenían las piernas de Amy. A ver. ¿Dónde estás chiquita? Ok. Miren. Ahí va. Ahí van. Vamos a cortar ahora las piernas para Sonic. Ok. Y también él es pata flaca chicas. También él lleva pata flaca. A ver. Vamos a ver. Están muy grandes. Ok. Vamos a hacer lo mismo chicas. Vamos a. Vamos a enrollar. Es más. Primero el palito. ¿Verdad? Vamos a ponerle. A cortar su palito. Para ponérselo a cada uno. Aunque después le andemos quebrando las patas. Aquí somos sicarias. Aquí en esta casa. Quebramos patas. Picamos ojos. Quitamos pieles. Pero a los muñecos chicas. ¿Eh? Solo a los muñecos. Ahí está uno. Y este no es. Es este. Aquí está el otro. Y empezamos a enrollar chiquitas. ¿Sale? A enrollar. A enrollar. Para que nos queden las dos piernitas para Sonic. Está quedando hermosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ceci Bruno. Ahí está. Ya cerró este. Ahora vamos a cerrar este otro. listo chicas. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con Ami. Vamos a hacer un orificio en cada. Va al revés. En cada piecito vamos a hacer un orificio. Pero esta vez en la parte gordita. Vamos a poner. Silicón. Y a esta parte le vamos a poner pegamento instantáneo. Ahí va. Ahí están. Y lo mismo con esta. Ponemos silicón. Pegamento instantáneo. Ahí está. Y las uniones van por la parte de atrás. Ahora chicas. Vamos a tomar otra vez Fumi blanco. Y vamos a hacer un cortecito. Él lleva unas. Unas este. Calcetas muy cortas. Sí. Vamos a ver. Déjenme. No me quiero equivocar. Sí. Esta tira mide como 1.2. Como 1.2 a 1.5. Y la vamos a pasar por aquí. Ahí está. Así es su zapato de Sonic. Y acá tras cortamos el exceso. Ahí está. Uno. ¿Qué nos falta para este zapato? Una hebillita dorada que lleva. Ok. Ahorita se la vamos a hacer. Así chicas. Ok. Voy a traerme un pedacito de color dorado. Aquí tengo un diamantadito. Y fíjense lo que voy a hacer. Voy a cortar. Así. Un pedacito y lo voy a partir a la mitad. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un cuadrito. Un pequeño cuadrito por dentro. Estoy cortando tres partes. Miren. Tres partes de aquí voy a cortar. Miren como me quedó este cuadrito aquí en medio. Pero. Tuve que cortar de un lado para meter la tijera. Ahora ya que tenemos el cuadrito de esa medida. Voy a empezar a cortar alrededor. Para obtener. Oh. Ya se me rompió. Déjenme lo voy a volver a hacer. Porque mis cortes de la tijera fueron muy bruscos. Ahora ya tenemos ahí el cuadrito de nuevo. Y vamos a cortar por alrededor para que quede una hebilla relativamente delgada. Miren. Quiero que vean como quedó. Pero un lado queda abierto porque es donde metí la tijera. ¿Vale? Pero ya a la hora de pegarla. Ya no va a haber problema. Porque se va a fijar aquí. Y no se va a ver esa. Esa unión que se quedó abierta. Miren. ¿Ya vieron? Vamos a hacer otro igual. Ahí está el corte del cuadrito. Y vamos a hacerle también. Sus cortes alrededor. Para obtener una pequeña hebilla. Ahí está. Ok. Y esta la vamos a pegar. Esta la pusimos aquí. Este es el otro piecito. Y lo vamos a poner del otro extremo. El extremo contrario. Pegamento. Ahí está, chicas. Ya tiene sus dos hebillas. ¿Y ahora qué voy a hacer? A ver. Vamos a ver. Voy a hacer dos orificios aquí. Donde yo creo que voy a meter mis piernas. Y las voy a meter precisamente. Miren. Vamos a ver de qué tamaño queda al lado de Ami. Yo creo que está perfecto. Casi perfecto. Porque él debe de quedar un poquitito. Un poquitito más alto. No es gran cosa. Pero aquí voy a hacer un corte en diagonal. Ahorita les voy a mostrar. Solamente es un pequeño corte en diagonal. Para que se adapte a la forma del huevito. Miren. Así. Es ese pequeño corte. Porque miren. Yo ya le hice ese corte. Y al yo meter la pierna. Miren. Se adapta perfecto a esta forma. En cambio. Si yo no le corto. Miren. Queda un hueco. Entonces. Sí necesitamos hacer esos dos cortes. Pero encontrados, chicas. Los cortes encontrados. ¿Y a qué me refiero cuando digo encontrados? A esto. Que tiene que quedar uno para cada lado. ¿Sale? Para que se adapte. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a meter silicón aquí. Voy a agarrar la pierna que corresponde a ese lado. Le voy a poner pega fuerte. Y viéndolo de frente voy a ubicar mi piecito. Ahí está. Ahora lo mismo voy a hacer con este. Voy a ubicar aquí. Voy a poner pegamento de instantáneo aquí. Y una vez que pegue. También le vamos a doblar su piecito. Como si estuviera corriendo. ¿Ya oyeron cómo tronó? Así. Él quiere que quede así. Él no necesitamos pegarlo en ningún lado. Miren. Tomó la forma por sí sola. Como si viniera corriendo. Y también le vamos a hacer dos brazos en color carne. Exactamente igual que a ella. Y exactamente igual que a ella. Le vamos a hacer sus guantes. Igualito. Igualito. Los cortes de los brazos son iguales para los dos. ¿Qué es igual para los dos? El corte de la trompa. El forrado de la cabeza. El grueso de las piernas. El grueso de los brazos. Eso es igual. Y lo único que los cambia y los define son los colores. ¿Ok? Dos bracitos. Ya saben. Cerrados hasta acá. Y después hacemos los guantes. Ahí está. Ya saben. Ya lo tenemos por aquí. Y ahora le hacemos su corte diagonal. Y a este igualmente su corte diagonal. Ubicamos pegamento. Y llevamos a este lado. De este muñecón. Así. Y ahora. Este lado. Así. A ver. Vamos a leer un minutito de comentarios. Porque me he ido de filo. Ahora sí casi no las he leído. Y dice por aquí. Ricas las palomitas. Gracias. Carmen González. Excelente. Emilia. Ahí está la página. Karin Yaguay. Susan Chef. Mireya Villanueva. Ceci Bruno. Están quedando hermosos. Susan. Hoy dormiré más temprano. Así es chicas. Aprovechen que la clase fue temprano y doble. Dice Yanoria. Mi bebé le encanta son. Y pues manos a la obra nena. Jenny García. Un abrazo grande desde Bolivia. Desde Puebla. Te mando otro igual de grande. Mireya Villanueva. Mis. ¿Cuándo era el unicornio? Mañana nenas. Mañana lo hacemos. Chelita Blanco. Hola mis. ¿Qué hace? Estoy haciendo a Sonic. Y a su novia. Ahí están. Así quedó mejor. Así queda mejor con ese corte. ¿Quién? Qué chévere. Está dictando clase. Y a la vez trabajando en su pedido. Así es chicas. Necesito trabajo. Mucho trabajo. Mireya Villanueva. Están quedando hermosos. Satsangari. Hola. Es todo perfecto. Muy lindo. Gracias María Soledad. Satsangari. Ramiro. Dice mil voy llegando. No estaba. Pero mañana los veo completos. Es que ahí empezamos antes Satsangari. Mireya Villanueva. Elvira Quispe. Gracias. Ok. Voy a bajar los bracitos. Para cortar un poquito. A ver. Vamos a ver si quedaron del mismo tamaño. Y sí. Ok. Vamos a hacer sus manitas, sus guantecitos exactamente igual que se los hicimos a la bella Rose. A mi Rose. A mi Rose. O no sé cómo caray se pronuncia. Vamos a volver a enseñarles cómo tienen que quedar. A ver. Tenemos aquí la parte de arriba del guante. Un toquecito de pegamento. Y llevamos para aquí una manita. No lo voy a cerrar. Ay. Ya se me pegó la mano. No lo voy a cerrar para que vean cómo debe de quedar el otro. A ver. Déjenme ponerlos. Los voy a poner aquí. Se me hace más fácil. Y los subo y se los muestro. Uno por aquí. Y uno por acá. Ok. ¿A qué me refiero? Cuando digo que deben de quedar al contrario. A esto, chicas. Él tiene el pulgar para acá y él tiene el pulgar para acá. Así es como tienen que dejarlos para que se vea correcto. Ok. Ahí está un guante. Cierro. Y aquí está el otro. Ok. Vamos a poner pegamento aquí. Y vamos a llevar este primer guantecito a esta mano. Recuerden. Recuerden que los pulgares van hacia arriba. Miren. Ya vieron este pulgarcito le quedó arriba. Y ahora este. Y si se los muestro, cada manita tiene su pulgar hacia arriba. Ok. Y ahora, pues él lo podemos poner igual, así agarrándose la cintura. Él es más rudo, ¿no? Y esta manita simplemente aquí abajo. Ahí está. Aquí está. Como yo les dije, estos no son proyectos. O sea, no es un encargo para una vela. Simplemente me pidieron estos dos personajes de 20 centímetros aproximadamente. Sale. Pero, pues ustedes ya saben cómo podemos forrar una base. Una base circular de 13 centímetros, que es la que yo utilizo. De 13 centímetros de diámetro. La forran a su gusto. Ponen el número correspondiente. Y así es como. Eneida, buenas noches. Es que no, no, no. Siempre sigo clase, pero. Porque es un pedido que tengo para mañana, chicas. Por eso lo hice ahorita. Y aproveché a dar la clase. Eneida, aprovechamos para hacer dos personajes. Dos personajes al mismo tiempo. Bueno, en la misma clase, no al mismo tiempo. Y en esta ocasión, para no perderle el cuarteto que estamos haciendo. Voy a dar estos dos personajes en 30 pesos. Los moldes para estos dos personajes en 30 pesos. Son personajes de 20 a 21 centímetros, más o menos. Sale. Y los pueden usar para velita. Para venderlos con un portalápiz. Ok. Y de hecho, con este cuerpo y esta cara. Ahora, si ustedes lo hacen hasta acá, pueden hacer los fofuprumas. Sale. Entonces, aquí está mi proyecto del día de hoy. Espero que les guste, que les interesen los moldes. Estoy a sus órdenes y ojalá y los realicen. Sale. Pues creo que eso es todo por hoy, chicas. Necesito salir de la clase para terminar los moldes. Para entregarlos. Y para continuar con mi pedido, chicas. Buenas noches, Silvia Valenzuela. Alma Hernández. Susana. Dora Miriam. Dora Miriam. Hermoso como todo lo que hacen. Muchas gracias, Cristina. Quedaron preciosos. Chelita. Hermosos. Carmen González. Mis. ¿Qué medida deben de ser las manitas? Son unas manitas que miden 1.5. De su base al dedito más grande. 1.5. Pero yo ya les dije que no sufran. Si ustedes no tienen perforadora. Simplemente hagan una manita así. Miren. Un dedito es como hacer un guantecito. Y se les ven bonitas a las bocuchas. Miren. Así hagan sus manos, chicas. No batallen. No sufran porque no tienen una manita. ¿Sale? Y no se le ven mal. Yo así trabajaba antes. Al principio esas eran mis manos. Pero obvio. Si ya conseguí las perforadoras. Pues voy a ayudarme con mi perforadora. ¿Verdad? Ok, chicas. Me encantan. Dice. A dormirse. Dijo. Buenas noches, chicas. Descansen. Sueñen con los angelitos. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Carmen Romero. Quedaron hermosos. Gracias. Están hermosos, mis. Gracias por la clase de nada. María Soledad. Hasta mañana, maestra. Muy lindo. Gracias. Vicky Cruz. Sí, sí, sí. Me encantaron. Gracias. Borrega García. Muy bonito. Felicidades. Mireia Villanueva. Gracias, mis. Gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes por sus buenos comentarios. Por ayudarme a compartir. Por permanecer en mi clase. Y por estarme echando siempre buenas vibras. Muchas gracias, chicas. Las quiero mucho. Y las veo el día de mañana con el unicornio. Primeramente, Dios. ¿Ok? Despídanse de estos chicos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.